Música Del 21 al 23 de mayo de 2019 tuvo lugar la cuarta edición de Demoagro, demostración de maquinaria agrícola en campo que organiza ANSEMAT, la Asociación Nacional de la Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes de España. La misma tuvo lugar en la finca Castillo de Horús, muy próxima a la ciudad de Huesca en la Comunidad Autónoma de Aragón, al noreste de la península ibérica. Excelente ubicación para una exhibición de este tipo, ya que la actividad agraria es uno de los pilares de la economía osense, y en especial para un evento único en su tipo dentro del mercado español, ya que ofrece a los agricultores profesionales la oportunidad de ver y probar en directo todos los equipos disponibles para la mecanización agrícola de avanzada. La misma contó con la presentación de todas las marcas representativas del rubro, tanto industrias multinacionales como fabricantes locales, en una muestra que a partir de ahora se desdobla para una mayor especificidad. Esta en todo lo que refiere a la agricultura, y una segunda basada en especialities a desarrollarse en el mes de octubre. Al haber decidido dividirlo y quedarnos solamente con lo que son los cultivos extensivos, los cultivos herbáceos, se ha reducido un poco la dimensión respecto a ediciones anteriores, pero nos hemos quedado en 50 hectáreas, el mismo número, más o menos el mismo número de expositores, unos 56 empresas que están aquí, y nada, pues lo que buscamos ha sido intentar por todos los medios optimizar el espacio para facilitar a los visitantes la visita y la experiencia de Demoagro. Con una participación superior a las 20.000 personas a lo largo de los 13 días de demostraciones, se pudieron ver y probar en acción más de 800 máquinas e implementos para las más diversas labores, dotadas de la última tecnología y en todas las dimensiones que requiere el agro español. Como institución, el primer objetivo de ANSEMAT en esta muestra es la homogeneidad de toda la industria de maquinarias agrícolas en un perfecto intercambio de fortalezas entre los grandes constructores y los pequeños fabricantes. Las grandes empresas tienen mucho más tirón, pueden concentrar a mucha más gente, atraen a más gente a sus demostraciones y concentrándolas en el mismo sitio, lo que conseguimos es que ese tirón que tienen las grandes empresas lo puedan aprovechar las pequeñas. Y al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que las grandes empresas normalmente están más orientadas hacia lo que es el tractor, pero hay muchas de ellas que no tienen toda la gama de máquinas. Entonces, trayendo empresas más pequeñas, también lo que se hace es, yo te presto un tractor, tú me prestas una máquina y de esa forma todas las empresas pueden mostrar todos los tipos de tecnología que hay en lo que es la mecanización. Y luego, de cara al agricultor, ese enfoque externo es darles lo que hasta este momento no existía en España, que era mostrarles cómo funcionan las máquinas, aunque ya lo sepan, pero mostrarles en el mismo sitio todas las máquinas funcionando y la característica específica y especial que hace Demoagro y que en otras ferias europeas no existe, que es el de que los agricultores pueden probar las máquinas. La superficie expositiva se distribuyó de acuerdo a la orientación de cada fabricante en equipos para la preparación del terreno, siembra y riego a través de demosuelo en el anillo interior, mientras que en el exterior se ubicó Demo Recolección con todo lo que hace a la parte final del proceso agrícola, como la protección de cultivos, fertilización, cosecha y conservación de reservas, contando además con un espacio para las demostraciones comunes. Todo estratégicamente amalgamado gracias a la comunión existente entre los propios expositores, ya que se trata de una muestra ideada y desarrollada por la industria y para la industria, un verdadero desafío para muchos países que pocos han podido concretar. ANSEMAD es la gran asociación española nacional de fabricantes de maquinaria agrícola e importadores. Aquí estamos el 80% del sector nacional y en su momento creamos esta asociación para lógicamente controlar nuestros intereses comunes. Y una de las iniciativas importantes ha sido la de generar y crear nosotros este concepto de feria que estamos seguros que tiene muchísimo futuro porque está dedicada al profesional y precisamos lógicamente mucho más tiempo para cada uno de ellos para poder exponer y qué son nuestros productos. En una feria estática es dar un catálogo, es que la vean, es que puedas de alguna forma enviarlos a tu distribuidor, pero este es un concepto radicalmente distinto. Este para nosotros es el que más futuro tiene, es el de estar en el campo, el de mancharte los zapatos, el de que el agricultor pueda probar 4 o 5 tractores o aperos y pueda tomar de una forma más clara su decisión. Sin dudas, el público de esta feria es muy profesional, capaz de apreciar las diferencias entre las diversas propuestas y saber qué máquina puede ajustarse a las necesidades de su explotación, por lo cual valoran esta característica distintiva de Demoagro, con la oportunidad de ver, tocar y probar cada herramienta con múltiples opciones. Hombre, pues me parece bien, porque no pisas asfalto, no pisas cemento, pisas tierra, que es lo nuestro, y ves demostraciones, ves las maquinarias trabajando, actuando, o distintas marcas de tractores, de herramientas, y te puedes hacer una idea en conjunto de cómo funcionar en la tierra, cómo tiene que ser. Pero es que es lo fundamental, ver cómo se comporta, cómo responde, cómo tocar tú, ir montado con el que te lleva y te explica, y poder actuar tú, y poder tocar la herramienta, y cómo funciona la tecnología, cosa que no se puede hacer en una exposición de cemento, que es como yo la denomino. Este productor es un verdadero referente entre los agricultores de España, ya que cultiva una superficie extensa para lo que es la media de una explotación en la madre patria. Su labor se centra en la rotación de cereales y forrajes con la producción de hortalizas, la que se podría considerar su actividad principal. Asentado en el área rural de Zaragoza, en la misma región de Aragón, sobre el Valle del Ebro, que nutre los suelos con las aguas de los Pirineos, ya que toda expresión agrícola en esta porción de España depende del riego para su desarrollo, y requiere, por lo tanto, de alta tecnología. Hombre, pues estamos prácticamente como a la última, porque se planta con autoguiado, con GPS, plantadoras modernas, pues prácticamente es lo actual, lo que hay ahora. Estamos al nivel que hay ahora. Cuando tú quieres invertir a ciertos volúmenes ya de dinero, necesitas probarlo. Esto ya no es el decir, cuando pasas de ciertas cantidades, yo no puedo ir a una feria, ver la parada y decir, mira, me la compro y ya está. No, tienes que probarlo, tienes que ver cómo funciona y si se adapta a tu explotación. Y de hecho, una de las cosas que más nos satisface a nosotros como organización es que cuando hacemos la encuesta a los visitantes, nos dicen que ha habido muchas ocasiones en las que ellos pensaban que un tractor o una máquina no se iba a adaptar a su explotación, y cuando la han probado se han dado cuenta que sí. Que a lo mejor cuando iban al concesionario no les habían dado esa oportunidad, pero que llegando aquí a Demoagro y pudiendo probar unas y otras máquinas, se han dado cuenta de cuál es la que mejor se adaptaba. España aumentó en un 4% sus exportaciones de maquinaria y equipamiento agropecuario durante 2018, hasta los 2.321 millones de euros. El crecimiento en los últimos cuatro ejercicios alcanza así el 18%, a pesar de la incertidumbre política y económica que reina en varias regiones claves para el mercado español. Europa continúa siendo el primer receptor de las máquinas españolas, seguida de África y el continente americano. La oferta es muy diversa en relación a lo que tiene este mercado para ofrecer al mundo. Equipos para la protección de cultivos se anotan entre los más demandados, seguidos de la maquinaria para la ganadería en lo que hace a la salud y la nutrición animal. Y en tercer lugar se ubica la tecnología para el riego. En España yo creo que en general todas las empresas, que como decías bien antes, tenemos ya un cierto grado de consolidación, podemos ofrecer una muy buena relación calidad-precio. Tecnológicamente creo que podemos estar a la vanguardia, pero por falta de prestigio frente a grandes marcas alemanas, francesas, centroeuropeas, tenemos que ser más agresivos a nivel de precio. Y un nivel de calidad además que creo muy alto porque las condiciones que tenemos en España realmente son duras. Tenemos una variedad de terrenos importante y en algunos terrenos realmente las condiciones son exigentes. Y eso lo venimos conociendo desde hace muchísimos años y hemos tenido que adaptar nuestras máquinas a esas condiciones de exigencia, de dureza y eso te exige una calidad, evidentemente, que ahora exportamos. Oblak es, por ejemplo, una industria con 80 años de trayectoria en el mercado español, abocada desde siempre al desarrollo de implementos para labranza, diversificando a partir de allí una gama dedicada al laboreo, que considera fundamental la experiencia que aportan los agricultores para ajustar los equipos a condiciones de cultivo que se inscriben entre las más duras. En coincidencia con la visión de Gascón International, industria autóctona de Huesca, especializada en equipos para el laboreo, que suma ya cuatro generaciones, y desde hace más de una década muestra un importante incremento en sus exportaciones. España es un país ampliamente agrícola, el primer sector, por lo tanto, la verdad es que aquí, como España viene un poco del pueblo, es el pueblo que demanda y es el pueblo que manda, que manda también las necesidades. Y desarrollamos la máquina codo a codo con nuestro cliente final, con el agricultor, que nos dice exactamente lo que necesita, lo que se puede mejorar, dónde puede tener el defecto, y esto es una riqueza que se puede exportar. AMR es una empresa familiar, más nueva, dedicada desde hace 25 años a producir equipos para la aplicación de fitosanitarios, creada justamente por un agricultor, en el ánimo de lograr un producto acorde a las demandas que él mismo reconocía en su propia explotación. Desde Gerona, España exporta a países como Francia, México o Perú, pulverizadores y nebulizadores especializados, entre ellos un modelo autopropulsado, patentado con un sistema de túnel de viento altamente eficiente para el control de la deriva. Reducimos la deriva prácticamente al 100%, estamos ahorrando a un torno un 30% de producto, productos que hoy en día cada vez son más caros y son más técnicos, es una cosa importante, además por el tema ecológico, si tenemos cultivos ecológicos al lado, nos podemos acercar más al producto ecológico debido a que no tenemos deriva, y además la aplicación es mucho más precisa porque remueves la masa vegetal además de estar impulsando el aire hacia abajo. Un poco la gracia es en la turbina del medio que tiene que abastecer el suficiente aire como para repartirlo bien para toda la barra. Por ejemplo, esta máquina son solo 20 metros, 21 metros, entonces con una turbina basta, pero cuando pasamos de 24 metros ya lo hacemos con dos doble turbina para tener el suficiente caudal de aire para que llegue con presión por toda, digamos, la presión esté bien repartida por toda la barra. Arcusin, empresa catalana centenaria, especializada en la producción de equipos para la manipulación de fardos, tiene hoy presencia a nivel mundial pues ha desarrollado una serie de implementos sumamente ingeniosos para la recolección en campo y posterior estiva de pequeñas y grandes pacas reduciendo la demanda de operarios. Sacar lo que era mano de obra que periódicamente o progresivamente ha ido desapareciendo del campo y cubrirlo con lo que es máquinas actualmente muy tecnológicas y avanzadas. O sea, hoy puedes hacer un trabajo, un gran trabajo, manipular grandes cantidades y tonelajes de cereal y de forraje con el mínimo esfuerzo. Una persona solo con nuestras máquinas puede desempeñar un gran trabajo. Actualmente tenemos el remolque autocargador de paquetes grandes. O sea, es una máquina que por sí sola con el único tiro del tractor y del conductor va recogiendo paquete a paquete, los va ordenando en una plataforma pequeña, bueno, una primera plataforma y luego los va depositando sobre la gran plataforma que es la parte que podemos decir de remolque de la máquina. Una vez está llena, hay varios modelos y varios tamaños, o sea, podemos cargar diferentes cantidades de paquetes de acuerdo con las necesidades de los clientes. Si bien resultaría muy difícil establecer un lapso de tiempo cierto, esta cultura exportadora de los fabricantes españoles no se sabe muy añeja. Algunas opiniones aventuran menos de dos décadas de presencia de la maquinaria agrícola ibérica en otros países, aunque marcando una línea de crecimiento constante ayudada por el trabajo de asociaciones creadas para tal fin. Si bien este no es uno de los objetivos fundacionales de ANSEMAT, el organizador del evento, está claro que esta demo agro puede constituirse con el paso del tiempo en otro pilar de fomento para la proyección internacional de la industria peninsular. Los socios de ANSEMAT facturamos 1.680 millones de euros y solo se están exportando 70. La maquinaria agrícola española es muy reconocida en los países donde hoy se está vendiendo y de alguna manera Demoagro puede ser una plataforma importantísima en el futuro para la internacionalización de los fabricantes españoles, por supuesto. No obstante, hoy por hoy la preocupación principal pasa por el mercado interno. Renovar un parque de herramientas que se muestra bastante obsoleto, materia para la cual las opciones financieras al parecer resultan insuficientes. Todos los años sale lo que llamamos el plan Renove. Seguramente haría falta más dinero porque si lo que queremos es renovar el parque, principalmente de maquinidades y de tractores, con 5 millones de euros no hay suficiente para renovar el parque español que es antiquísimo. Aquí se está exigiendo a los tractores, a las máquinas autopropulsadas normativas supereuropeas y resulta que estamos entrando por la puerta de atrás tractores que no cumplen ninguna normativa, que vienen de otros países, sobre todo del norte de Europa. Entonces, hace falta mayor involucración de las instituciones, poner más dinero, enfocar la PAC donde hay que enfocarla, pagar por producir, no por vivir de la tierra, pagar por producir y de alguna manera por darle una vuelta a esta agricultura española que hoy ya es la despensa de Europa, aquí estamos produciendo todos los productos bios que está dispuesto a pagar el consumidor norte-europeo, pues vamos a ser verdaderamente la despensa de Europa porque profesionales aquí, de gran calidad, altísimos, hay una agricultura fantástica y un futuro fantástico para la agricultura. En definitiva, ¿cómo estamos? Bien y mejorando. Esta muestra a campo organizada por los fabricantes españoles de maquinaria agrícola es también un punto de encuentro para los actores del sector a efectos de intercambiar ideas, sumar experiencias, aportar a la capacitación y fomentar nuevas culturas que puedan elevar la eficiencia, productividad y en especial la sustentabilidad del modelo agrícola. Por ello, se dieron cita en este ámbito los delegados de Agracón, la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación que suma 20 años de trabajo para la difusión en España de la siembra directa tal y como la conocemos en estas latitudes con cero labranza. Bueno, pues Agracón fue una idea de una serie de visionarios por así decirlo que hace 20 años pues empezaron a poner en marcha esas técnicas de agricultura de conservación que ya llevaban unos años implantándose en Estados Unidos y en Sudamérica y la pusieron en marcha empezaron a expandir entre compañeros de agricultores la técnica y fue creciendo con el paso del tiempo hasta llegar a ser una asociación que tiene su propio técnico, su propio presupuesto y es la única en España pues que realmente tiene un funcionamiento semiprofesional por así decirlo entre comillas porque realmente tener una persona contratada y cobrar unas cuotas supone un esfuerzo para los agricultores y una ventaja porque se difunde la técnica y se pone en contacto a los socios. Los desafíos son el cuidado del suelo y reducir la erosión que en esta zona de España es muy importante tanto la hídrica como la eólica para ello hay que seguir sumando adeptos a esta técnica ya que hoy son solo 195 los agricultores que integran la asociación. El objetivo es llegar a la cero remoción del suelo lo que pasa es que también aquí nos encontramos que muchas veces hay problemas de compactación por exceso de humedad por maquinaria excesivamente pesada por rebaños de ganado y en determinados momentos hay que hacer unas pequeñas labores de mantenimiento para evitar que la compactación vaya al máximo posible. Nosotros tenemos una pelea que llevamos muchos años con ella con la actual política agraria comunitaria que no termina de encajar bien el sistema no termina de entender bien el sistema que nosotros llevamos unos años poniendo en marcha fundamentalmente por el tema de los herbicidas el famoso glifosato y también por el tema de las condiciones de lo que aquí se llama la política agraria comunitaria la condicionalidad que es evitar que los suelos se queden sin cultivar con lo cual muchas veces nos encontramos con que se confunde la siembra directa con el no cultivo o el absentismo en la agricultura entonces un poco la labor de la asociación es intentar hacer interlocutor con la administración autonómica que es nuestro interlocutor a su vez con la administración europea no obstante persisten en su idea de demostrar que la no remoción del suelo ayuda al secuestro de carbono de manera que en futuras negociaciones de la política agraria común se tenga en cuenta esta técnica en comunión con sus objetivos la filial ibérica de la marca francesa Kun realizó una presentación especial para los socios agracón de su nueva sembradora de directa el modelo Auroc 6000 que representaba una de las principales innovaciones de esta muestra pues es una máquina lo que hemos intentado buscar con esta nueva sembradora es que fuera una máquina polivalente es decir que podamos hacer siembra directa pero también podamos trabajar en mínimos laboreos en mínima labranza y podamos trabajar después de cubiertas vegetales ahora es una nueva corriente que se está llevando a cabo que son poner cubiertas vegetales entre cultivos o cultivos cubierta y entonces esta máquina también puede equipar un rodillo y puede desmenuzar ese cultivo cubierta y luego haría la siembra la característica principal de esta sembradora es el triple disco tenemos un disco abridor que es el que va abriendo el surco y a continuación viene un doble disco que va a permitir que se deposite la semilla exactamente en el fondo del surco que ha abierto el disco abridor por último tenemos una rueda de cierre biselada que independientemente de las condiciones o de la humedad va a conseguir cerrar ese surco abierto por el disco abridor y también favorecer el contacto entre la semilla y el suelo para que esta semilla germine una máquina neumática que puede combinar dosificación variable tanto de semillas como de fertilizantes gracias a su doble tolva y se puede adaptar perfectamente a las demandas del mercado español en materia de siembra sea cual fuere el modo de cultivo que practique el usuario hay agricultores que son más convencidos o están completamente convencidos de la siembra directa y no tocan para nada el suelo simplemente se queda siempre la superficie inalterada y solamente la labor que hacen de preparación del terreno es la que hace el disco para sembrar esa es la única preparación pero hay otros que pues están en proceso de dejar el laboreo convencional y van de forma progresiva y quieren hacer parte en siembra directa y parte en mínimo laboreo y entonces esta máquina nos permite que si estamos trabajando después de una pasada de un rastrojador pues lo que hacemos es levantar los discos abridores y entonces solamente iríamos sembrando con la parte de atrás con los discos de siembra o también la podemos equipar en lugar de con las ruedas que vemos con un tren completo de ruedas que lo que haría sería ir compactando también ese terreno que ha movido el rastrojador lo iría compactando y ya después vendría el tren de siembra final para este primer resumen la próxima semana compartiremos la segunda parte de esta cobertura especial de costumbres rurales sobre demo agro españa 2019 será hasta entonces y gracias por su compañía y gracias por su compañía